Estas imágenes corresponden al acto de entrega de pines y certificaciones a los jóvenes miembros de Interac que despliegan su labor, en este caso con el patrocinio del Rotary Club Corrientes Sur. Interac es un club de servicio que nuclea jóvenes de entre 12 a 18 años que desean mantener un contacto con otras personas de su edad y que además de divertirse, prestan servicio a sus comunidades y aprenden sobre el mundo. Portar el PIN significa comulgar con los valores propios de la institución a la cual pertenecen, propender a los fines que el mismo tiene, servir a la comunidad a través del desarrollo del liderazgo, la Cámara de Día Internacional y trasladar todos estos valores y saberes a los demás. La certificación entregada significa que el Club Interac se encuentra oficialmente registrado en el Rotary Internacional, acatando las disposiciones de los estatutos prescriptos a los clubes interactianos y el reglamento modelo que exige el Rotary Internacional. Agradecemos la invitación.